Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar, llevo al rojo la sangre, mi sangre Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar, llevo al rojo la sangre, mi sangre Te juro que te quiero Te sirvo a todas partes